Con el nuevo Lancia Ypsilon 2024 llega el primer coche de la nueva era de la marca, inspirado en el glorioso pasado, ahora reinterpretado de forma moderna. Quédate hasta el final que vamos a conocer cuál es la nueva y prometedora propuesta de la marca italiana. El nuevo modelo representa la máxima expresión de confort y diseño a bordo, caracterizado por la tecnología y la conectividad líderes en su categoría, pero siempre sencillo e intuitivo, con el típico estilo Lancia. Luca Napolitano, CEO de la marca, nos comenta El atractivo interior también se logró gracias a la colaboración con Casina, que junto con nuestro Centro Style en Turín, diseñó una verdadera sala de estar inspirada en los acogedores hogares italianos. Esta colaboración culminó en la edición especial Casina que veis en las imágenes, disponible en Italia en 1906 unidades certificadas y numeradas, como homenaje al año de fundación de Lancia. El hatchback premium del segmento B tiene unas dimensiones de 4,08 metros de largo, 1,76 metros de ancho y 1,44 metros de alto. El nuevo Lancia Ypsilon es el primer automóvil de producción que aplica el Lancia pura de SYNC, que significa puro y radical, destinado a perdurar en el tiempo. La carrocería presenta las formas suaves, elegantes, puras y sensuales del Aurelia y el Flaminia, combinadas con las expresiones más modernas del radicalismo, inspiradas en la historia deportiva de la marca, encarnada por los famosos estratos y delta, y el lenguaje de la arquitectura, el mobiliario y la moda. El nuevo Lancia Ypsilon incluye los icónicos faros redondos full LED que recuerdan al inolvidable Lancia Stratos, un modelo legendario en el mundo de los rallies. La Y está realizada con un acabado de acero inoxidable cepillado, marcado por la fuente original esperada en una de las industrias italianas más destacadas, más estrechamente vinculadas a la historia de la marca. Las nuevas letras de la marca también aparecen sobre el frontal negro brillante, inspirado en el Lancia Beta Monte Carlo. Está equipado con unas atractivas llantas de aleación de 17 pulgadas, más grandes que las del Ypsilon anterior, que quedan enmarcadas por unos pasos de rueda en negro brillante. La parte trasera recuerda a los míticos autos que participaron en los rallies más míticos de la historia, con unos pilotos redondos con la Y como elemento destacado, junto a la marca y el nombre del modelo en el portón trasero. El interior encarna la visión de la marca en términos de tecnología e infoentretenimiento fácil de usar, sencilla e intuitiva, para facilitar la experiencia del cliente en el automóvil, dándole la bienvenida y haciéndolo sentir como en casa, donde quiera que esté. El pilar de este concepto es SALA, una interfaz virtual e inteligente que incluye los parámetros esenciales para crear una experiencia de conducción cómoda al más puro estilo Lancia. Salas son las siglas de Sonar Light Augmentation, un sistema de infoentretenimiento que reúne las funciones de audio, climatización e iluminación, con una pantalla de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas, Bluetooth, Apple CarPlay y Android Auto de serie, un cargador de teléfono alámbrico y tres puertos USB-C. Dispone de panel de instrumentos de 10,25 pulgadas que se puede personalizar tanto en términos de diseño como de colores. El sistema SALA permite que la sala de estar del nuevo Lancia Ypsilon se adapte al estado de ánimo del momento, cambiando inmediatamente la música, el aire y la luz dentro del habitáculo. La sala de estar también se expresa a través de otros componentes del automóvil como los asientos eléctricos ajustables, masajeables y calfactables, convertidos en verdaderos sillones de trama acanalada, con el asiento y los respaldos en terciopelo azul en hilo 100% reciclado. Todo esto se hace aún más atractivo gracias al gran confort acústico del habitáculo para maximizar el bienestar en el automóvil. El equipamiento más destacado es el sistema de entrada y arranque sin llave, el asistente de estacionamiento con cámaras de visión de 180 grados y sensores delanteros y traseros para facilitar las maniobras. El nuevo Lancia Ypsilon se lanza en la versión BED, propulsada por un tren motriz totalmente eléctrico. En línea con el plan estratégico Dirt Forward de Stellantis, a partir de 2026 Lancia solo lanzará modelos 100% eléctricos. En su versión totalmente eléctrica, el nuevo Lancia Ypsilon es el primer coche 100% eléctrico de la marca, aunque también se ofrecerá con eficientes motores de combustión. El modelo representa la entrada en la era de la movilidad eléctrica, encarnando su visión en términos de autonomía, tiempos de carga y eficiencia para un rendimiento líder en el mercado. Con una unidad de potencia de 156 caballos, 115 kilovatios y una batería de 51 kilovatios hora, lo convierte en el mejor de su clase en el segmento B de los hatchback premium. El nuevo Ypsilon cuenta con una autonomía de hasta 403 kilómetros en el ciclo combinado WLTP. Cuenta con carga rápida en 24 minutos, del 20 al 80%, lo suficiente para recargar 100 kilómetros en 10 minutos. El consumo de combustible del coche se sitúa entre 14,3 y 14,6 kilovatios hora cada 100 kilómetros. El nuevo Lancia Ypsilon es el único modelo del segmento con conducción autónoma de nivel 2 de serie, para viajar fuera de la ciudad con mayor seguridad y simplificar la experiencia de conducción. El nuevo Lancia Ypsilon marca el regreso de la marca a Europa, dando forma a su proceso de internacionalización y continuando con el plan estratégico de Air Forward de Stellantis, cuyo objetivo es hacer que Lancia sea una marca deseable, respetada y creíble. A partir del primer semestre de 2024, Lancia entrará en Europa, con una red de más de 70 nuevos concesionarios en las ciudades donde se encuentran los clientes de la marca. Los primeros mercados en participar a mediados de 2024 serán Bélgica y los Países Bajos, seguidos de Francia y España, y luego Alemania en 2025. Al igual que sus primos pobres, se fabricará a partir del mes de abril en la planta de Stellantis de Zaragoza, en España, que es la misma sobre la que se monta el Opel Corsa y el Peugeot 208, que también cuentan con versiones eléctricas y motores de combustión, que también llegará más adelante al nuevo Lancia Ypsilon 2024.